No, ya sé. Sí, se supone que debo odiarla. No, no quiero arruinar mi estilo. No, no quiero conseguir a otro agente. Ok, ok. No me verán siendo amable con ella en público. Ok. ¡Me culgó! ¿El señor agente te fastidia de nuevo? Todo este teatro es tan ridículo. ¿Por qué tengo que pretender que lucho con mi mejor amiga para poder vender boletos? No te preocupes por eso. Hey, ¿no me dijiste que querías música nueva o algo así? Es cierto, es cierto. Solo quiero ver si ya salió el nuevo álbum de blues. ¿Sabes? No sé no por qué compras los CDs. Puedes conseguirlos por internet ahora. Sí, ya sé. Pero me gusta tener la copia física del CD. Tú sabes. ¡Vinyl! ¿Cómo te atreves a comprar en la misma tienda que yo compro? Oh... ¡Hey! ¡Esta tienda fue mi primero, amigo! Bueno, yo iré a este lado de la tienda. Este lado es mi lado. Tú quédate en tu lado. Me desagradas. ¡Bien! ¡Me alegro! ¡Ah! ¡Odio esto! ¿Por qué no solo decirles la verdad? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué onda? ¿No deberían estar peleando? ¡Sí! ¡Estás loca por... ¿Creer que no te patearé tu trasero en el escenario esta noche? Bueno, pues yo pienso... ¡Way! ¡No es posible! ¡Aquí está! ¡Wow! ¿En serio? Yo creo que haré círculos a tu alrededor. Ah, pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Final Scratch, si ese es tu verdadero nombre. El cual no es porque... ¡No! ¿Qué? 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 ¡Cuesta dos bits más! ¡No traje suficiente dinero! ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? ¡Hey, amigo! No te preocupes por eso. ¿Puedes tomar dos bits míos? Aquí tienes. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡No! ¿Yo? ¿Saben qué? ¡No! ¡No! Final Scratch es una de mis mejores amigas. Tengo todos sus alumnes y todos son geniales. Y ahora, con el dinero que me acaba de dar, voy a comprar el nuevo álbum de Blues. ¡Ja! ¡Y! ¡Me va a gustar! ¿Ok? ¿Cuánto es? Cu... 4 bits, señor. Pero la etiqueta dice 6. ¡Oh! Está mal etiquetado. Al parecer tiene suficientes bits por su cuenta. ¡En serio! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Ya sé lo que dijiste! ¡Sí! ¡Pero! ¡Yo quería en serio! ¡No! ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! ¿Qué? ¿Lo hicieron? ¡Sí! ¡Lo hicieron! ¡Ok! Me acabo de enterar que los boletos de nuestro concierto juntos se acaban de agotar. ¡El estudio quiere que hagamos un álbum los dos juntos! ¡Wow! ¿En serio? ¡Eso es asombroso! Te quiero probar usando mi nuevo autotune. Ah... De hecho el autotune es una cosa muy barata. Deberías cantar normalmente. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es genial! Apuesto que vos normales puedes vender a tu auto. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!